El exceso de velocidad y la falta de precaución de una joven conductora originaron que terminara estrellándose de lleno contra la parte trasera de una camioneta, esto sobre el boulevard Eulalio Gutiérrez, en la colonia Jardines de Florida. Como responsable del accidente fue señalada Azucena Monroy Enríquez, de 24 años, quien circulaba con dirección al boulevard El Minero, a bordo de su vehículo vento con placas de circulación de Coahuila, el cual terminó completamente destrozado. Al llegar a la esquina de la calle Vencejo, el semáforo estaba en rojo y esperando la luz verde la camioneta Nissan Frontier, conducida por Juan Melecio González Oyervides, quien dijo que repentinamente sintió el fuerte golpe. El accidente ocurrió a las 10.30 de la mañana de este domingo, acudiendo paramédicos de bomberos para atender a los involucrados, quienes no presentaban lesión alguna. Así también familiares y amigos de Azucena trataron de minimizar el accidente, pero conforme a la autoridad, no había más responsable que ella. Para RCG informó Efraín Maldonado.